En el Edén, el hombre vivía en estado de inocencia y dicha. Luego llegó la mujer, la tentación, y desbarató los planes divinos. Hasta esta tarde tenemos mil cien homicidios. Todos de mujeres como usted. Los impulsos sexuales masculinos están íntimamente ligados a la agresividad. De alguna forma alguien ha descubierto el modo de eliminar esa distinción. Creemos que es un atentado organizado para exterminar la raza humana. Terrorismo biológico. Tenemos que empezar la evacuación inmediata de la población femenina. Despejen el pasillo, por favor. Permanezcan en sus asientos, todo el mundo debe calmarse. Papá, te hemos echado de menos. ¿Es tu hija? ¡Es Amy! ¿A qué estás esperando? ¡No! 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 ¡No!